La opinión de Esto nos afecta a todo el Estado, ya que si queremos en Jalisco realmente exista competitividad, requerimos de una red carretera segura y de primer nivel. De acuerdo a estudios económicos, se requieren mil millones de pesos anuales para la conservación de la red carretera federal. En 2017 solamente se autorizaron 270. Los empresarios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción creemos que una buena propuesta es impulsar los programas de participación público-privada para mantener nuestras carreteras en condiciones de excelencia. El esquema de participación público-privada es un contrato entre la dependencia y una empresa privada para diseñar, financiar, construir, mantener y operar una carretera. Este esquema ya comenzó en nuestro país, pero aún falta mucho para construir la infraestructura que requerimos. Continuaremos impulsando este tipo de programas para construir el gran país que soñamos. ¡Gracias!